Hola filmadores, ¿cómo están? Soy Alberto, me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes en el cuarto episodio del que esperemos ya sea su podcast favorito, Terapia de Guión. Como cada semana me acompañan los guionistas Rafa Martínez y Carlos Tello. Hola muchachos, ¿cómo están? Hola a todos. Bien, bien, hola. Muy bien, todo bien. Antes de empezar, como cada semana, quiero recordarles que si quieren aprender guion, escuchar antes que nadie este increíble podcast y acceder a todos los cursos que están disponibles en nuestra plataforma, se unan a nuestra comunidad. En la descripción del video les vamos a dejar un link para que adquieran cualquiera de las membresías que tenemos disponibles y un cupón de descuento para que ahora sí dejemos de soñar con hacer cine y nos pongamos a hacerlo. Bueno, muchachos, en el capítulo de hoy es un capítulo que ha sido bastante solicitado por nuestra comunidad. Ya que vamos a hablar de dinero y de la esquiva relación que tiene con los guionistas, vamos a hablar de cuánto cobrar, cómo cobrar, temas de impuestos. Ya sabemos que Carlos siempre es muy evasivo con el SAT. No, no es cierto. Y todas esas cuestiones que nos interesan para poner la papa en la mesa con nuestros guiones. Así que vamos a empezar con la pregunta del millón. Cuando solicitamos las preguntas fue literalmente la que todos nos aventaron. ¿Cuánto gana un guionista? A ver, yo quisiera empezar porque no hay manera de responder esa pregunta, porque no es, o sea, no es cuánto gana un profesor de, no, este, incluso ahí hay diferencias, ¿no? ¿Cuánto gana un maestro? ¿De qué? ¿De qué asignatura? ¿Cuántas horas a la semana? ¿En qué nivel? ¿En la institución privada? ¿En la institución pública? Exactamente, sí. ¿En qué, no? ¿Es de doctorado? ¿Él propiamente tiene un doctorado? O sea, no sé, o sea, cambian como la situación. Pero bueno, quizás también, pues no sé, debe haber algunos estándares de algunas profesiones como un poco más claros quizás. Y ves como, ah, bueno, un publicista en una agencia gana entre tanto y tanto aproximado al mes. Y pues eso no existe. O sea, esa referencia no existe en la, o sea, no hay manera. O sea, no se puede responder esa pregunta. Eh, porque no hay. ¿En México? Ajá. Sí, exacto. Lo que, es que de todas formas no se puede responder, incluso si fuéramos un guionista, guionistas estadounidenses en la Reuters Guild of America, que, este, yo, digo, anticipo, yo hice mi tarea y tengo todos los números del tabulador del Reuters Guild of America. Yo puedo decirles cuándo se cobran a todo. Lo, lo preparé y convertido a pesos. Ahora, si quieres, ahorita entramos a eso. Pero, empezando por nada más la pregunta, incluso si fuéramos Tello y yo, yo creo que Tello sería de la, ¿cuál es la de, la West Coast? ¿Cuál es la de Miami? Yo sería, yo sería de la de, yo sería de la de Nueva York. Yo te voy a ti en la de Los Ángeles, Tello. Ajá, sí. Sobre todo por tele. Sobre todo por la mayoría de los guionistas de tele y también muchos de, de, de Hollywood, o sea, que están, exactos que radican en, en Los Ángeles. Claro. También están dados de alta en el, en el, en el, del oeste. Y, bueno, y aún así, digo, nada más para, para cerrar. Pero no todos. No, no todos los guionistas del Reuters Guild of America ganan lo mismo en un año o en un mes o en dos, o por una película o por cuatro o cinco episodios. O sea, no hay un cuánto gana un guionista. O sea, no sé, no, no existe una respuesta para eso. Pero, ¿existe un cuánto puede ganar un guionista por un proyecto, por un guión, por un largo, por un corto? Pues, bueno, cortos no. Este, digo, los cortos no están en el tabulador, pero deberían de haber un aproximado que tiene que ver con cantidad de páginas y de trabajo. Pero también depende de qué trabajo se le está encargando en específico. Entonces, un poco, mi primer comentario nada más es, es una respuesta muy amplia, que solamente se va a poder responder en aproximaciones, ¿no? Y es todo. Y la consideración importante, por ejemplo, también en la cuestión del sindicato, porque es un sindicato, el Sindicato de Escritores de América, es que lo que ellos establecen, cuando ellos se van a tiro con los estudios, lo que realmente establecen son los mínimos. O sea, lo mínimo, mínimo, mínimo que le puedes pagar a un guionista por cierto trabajo, por cierto tiempo, por cierta entrega de documentos. Pero, o sea, esa es como la base. Y ahí es donde entra todo el aparato que ellos tienen de agentes y managers y abogados que justo hacen negociaciones con, ok, si esta es la base mínimo y tú apenas estás empezando, pues probablemente vas a estar cerca de ahí, ¿no? O sea, de ahí para arriba poquito. Pero si ya tienes más experiencia y dependiendo de tus éxitos y tus agentes y todo eso, pues, este, el cielo es el límite, de cierta manera, en ese caso. Entonces, este, esa es como la primera consideración importante, ¿no? Porque también dentro de ello están otras consideraciones que aquí en México, pues, ni siquiera, ni siquiera podemos empezar a soñar con ellas, ¿no? Como la cuestión de, este, seguro de salud, perdón, seguro médico, este, pensión de retiro, etc. O sea, todas son cosas que entran a consideración en los mínimos, en los mínimos de lo que debería ganar un guionista por trabajo, ¿no? Y lo que sí serviría también de repente verlo a la hora de hablar de México concretamente es, es, es la misma pregunta de cuánto gana un arquitecto, ¿no? De que un, un arquitecto realmente, pues, puede tener sueldos, o sea, hay, hay como un aproximado de sueldos en los que se están manejando. Pero, de nuevo, dependiendo del proyecto, dependiendo de las condiciones de trabajo, dependiendo que con quién, para quién estés trabajando, este, el, el sueldo puede incrementarse 10, 20, 30, 40 veces. No es lo mismo, no gana lo mismo un arquitecto que lo contratas para hacer una casita, al arquitecto que contratas para hacer una planta, una fábrica. Un desarrollo así, tremendo, en, sobre reforma, con centro comercial, torre de, de oficinas, hay, no sé, esas cosas. Entonces, lo, lo, lo primero que uno tiene que empezar a concientizar es, de, de cuánto gana un guionista, la, a veces la, lo, 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 uno concibe esa pregunta de la manera en que concibe, bueno, cuánto gana un contador, un ingeniero al mes. Entonces, un guionista gana por proyecto, igual que muchos arquitectos, igual que diseñadores también, a menos que estés, te planten en alguna empresa o lo que sea, pero un guionista gana por proyecto. Entonces, tú lo que tienes que hacer, y de hecho es, uno de mis tíos, de hecho dos de mis tíos son arquitectos. Entonces, justo cuando ellos, justo, cuando ellos supieron que quería ser guionista, se rieron un poco, y luego ya uno de los dos, que es menos, este, hojaldra, de repente se sentó conmigo y me dijo, ok, probablemente a ti no te van a pagar un sueldo como se lo pagan a tus papás, ¿no? Mis papás son educadores, entonces probablemente te lo pagarían como a mí, y a mí me pagan por proyecto, y yo trabajo un proyecto al año, o un proyecto cada dos años, que me lleva cierto tiempo, y yo cotizo ese proyecto para trabajarlo, y luego vivir cómodamente año y medio o hasta dos, porque no llegan diario, o no llegan, no llegan constantemente los proyectos. Entonces, ese fue como mi primer acercamiento de, ah, ok, entonces cuando, cuando piense en cuánto debo ganar por un guión, es cuánto tiempo me tardo en escribir un guión, de largo, por ejemplo, cuánto tiempo lo trabajo, cuánto tiempo lo reboto, este, cuánto tiempo lo trabajo, incluso no solo en tiempo de meses, sino al día, ¿no? Y ir contabilizando eso en la mente, o sea, también porque cambia, cambia el, cambia de guionista a guionista, un guionista, un guionista que te saca un guión de largo al año, hay otro guionista que te puede sacar tres guiones de largo al año, y ahorita dejemos de lado la calidad de esos guiones, que pueden cumplir ese trabajo en ese tiempo, entonces ahí, ahí uno empieza a pensar, bueno, a él le pagarían entonces tres, el triple de lo que yo podría cobrar por un guión que hago en un año, ¿no? Entonces la consideración es, bueno, tal vez si a mí me toma más tiempo, yo voy a comer en un año, bueno, tal vez no lo mismo que el otro guionista, pero los dos vamos a comer, ¿no? Y entonces, las consideraciones, o sea, son consideraciones importantes, o sea, creo que ese es el final de, hay que empezar a ver de cuánto gana un guionista por proyecto y no cuánto gana un guionista por mes, por ejemplo, cuánto gana un guionista al año, porque entonces ahí ya tienes tu propia métrica de qué tan rápido sacas tú tus proyectos. Hay otro tema del que quisiera hablar, pero no sé si soltarlo desde ahora, creo que sí, al menos abrir esa puerta, me gustaría meterme a esa reflexión más adelante y cuidarla mucho, pero lamentablemente en México hay demasiadas carencias, no son una, no son dos, o sea, no existe, no existe una industria formal, adulta, bueno, quise decir madura, pues, o sea, en esto del trabajo audiovisual, tiene que ver con la historia que el cine ha vivido en México, que es muy irregular, ¿no? Algo, por ejemplo, que era muy interesante, que a mí siempre me sigue pareciendo muy interesante de analizar, Tello y yo cuando llevamos la clase de cine mexicano en el CCC, ¿no? Era muy interesante porque el programa académico se ha dividido en sexenios, ¿no? Como que otras cinematografías pueden dividirlo en movimientos cinematográficos, décadas, o ponerle algún nombre o lo que sea, en México es sexenios, porque el desarrollo del cine nacional está íntimamente relacionado con cuánta atención o falta de atención le pone el Estado, ¿por qué? Porque hasta nuestros días, ¿no? Ahora está cambiando mucho, desde hace poco, que empezó a cambiar mucho por el tema de la llegada de las plataformas que generan contenido en México, pero por mucho tiempo la única manera de hacer cine era a través de los fondos estatales o los estímulos fiscales, ¿no? Entonces, ¿qué sigue siendo dinero del Estado? Es decir, dinero de los impuestos que es destinado a la creación de, ¿no? Está el EFI Artes, que es para distintas opciones artísticas, y el EFI Cine, que es para cine, ¿no? Entonces, pero a lo largo de distintas épocas, el cine mexicano se ha visto, o no, en los noventas era que hacían cinco o seis películas al año, ¿no? Este, y eso ha hecho que, estoy hablando de que a principios de los 2000 todavía era crítica la situación, ¿no? O sea, porque veníamos de una década muy triste de muy baja producción. Entonces, estamos hablando de 20 años en los que el universo de la industria cinematográfica y audiovisual en México ha cambiado enormemente. Y eso es poquito, quiere decir que sigue siendo, o sea, es poco tiempo para tantos cambios, y eso quiere decir que sigue estando muy disparejo en muchas cosas. Y entre ello, lo que hemos dicho y repetiremos muchas veces seguramente el día de hoy, que no hay condiciones seguras para el trabajo del guionista y los guionistas en México, ¿no? Entonces, es decir, cada caso es distinto. Entonces, dicho eso, también quería decir que ese número mágico, lamentablemente en esta industria poco sana y poco madura que tenemos en México, pocas veces, a menos que seas no sé quién, yo creo Manolo Caro o no sé, pocas veces está del lado del guionista eso, o sea, el poder decir, mi guión cuesta esto. Ay, perfecto, ¿no? O sea, normalmente sí puede ser que ocurra un cuánto me cobrarías y tú puedes partir de una propuesta que te parece justa respecto a lo que uno más o menos conoce de tabuladores o de la chamba que representa cada uno de los trabajos. Y es muy, muy, muy probable que no te den eso. O sea, que te digan, ah, tenemos esto, ¿no? Y entonces, este, y ese es el tema que quería abordar también en algún momento, porque a mí siempre, pero, o sea, igual lo retomamos, repito más adelante, porque a mí me parece delicado, que es esta cosa como de echarle la culpa a los y las guionistas en México de que no se fortalezca los salarios, por ejemplo, porque dicen, porque hay muchos guionistas que terminan aceptando cualquier cosa. Y para mí ese patrón, a mí nunca me ha gustado esa idea, porque es como lo mismo, el mismo tema como con la violencia, por ejemplo, ¿no? De que, ¿cómo va a ser culpa de la víctima? ¿No? Este, o sea, si los productores son los que te están diciendo, tengo esta chamba, los productores son los que pueden ofrecerle chamba a los guionistas, no hay más. Entonces, si los productores que tienen la chamba en las manos dicen, oye, para el guion tenemos esto, ¿lo aceptas o no? Pues, ¿qué va a querer más un guionista? ¿Comer o no comer? O generar oficio, o generar, ¿no? Ponerle un título más al IMDB o no. ¿No? ¿O seguir esperando hasta que me paguen lo que yo aprendí según Writers Guild of America que me tienen que pagar por un guion? La verdad es que ahí me parece que el problema no es de los guionistas. O sea, siempre va a ser de quien esté haciendo esas ofertas, ¿no? Que al final de cuentas son los productores. Entonces, dicho eso, a veces no es, o sea, viene de tu pregunta pues, Mario, porque justo no es como que, no estamos, al menos repito, que sean pequeñas excepciones de importantes guionistas mexicanos que los hay, que tienen esa posición, que pueden decir, yo estoy cobrando esto. Y que las productoras pueden pensarlo y decir, pueden ir a hablar, ¿no? Así, hablarle a señor Amazon o quien sea el que le haya encargado. Oye, ya hablé con el guionista que querías, que es el que queremos todos, porque ya tiene éxitos probados, pero me está cobrando esto. Híjole, pues, vas, dáselo. Yo creo que son pocos los que están en esa situación. Voy a dar el número, ¿no? Solo como referencia también para continuar la conversación y no sentir como que no te respondí. De acuerdo, hablando de mi tarea que hice, de acuerdo al Writers Guild of America, que establece, como bien dijo Tello, mínimos, el mínimo es el 5% para el guion del total, del costo total de la producción, ¿no? No, perdón, de la película, pues, como tal. Y no nada más la producción, incluyendo su postproducción. Es decir, cuánto cuesta la película. El 5% de eso es para el guion, ¿no? En México no existe eso. Es decir, siempre se ha hablado de que es el ideal llegar a ese 5% como referencia. Lo más común es que si eres afortunado, lo que te equivale es el 3%. O sea, en México, si eres un guionista considerado de los bien pagados, te tocó el 3% del costo de la película, ¿no? Se habla de que, obviamente, buscando que esto sea un poco más parejo o más, pues sí, mejor pagado, de que puede ser que te toque entre ese universo de entre el 3% y el 5% del costo total lo que puedes llegar a cobrar por el guion de la película, ¿no? Eso es un parámetro que siempre funciona. Que siempre nos... O sea, ustedes como para dimensionar, ¿no? Es decir, cuando lleguen y hay una oferta, es que es una productora pequeña, independiente. Cualquier productora pequeña o independiente, de todas formas, necesita un presupuesto para filmar, para pagar catering, fierros, rentas, expendables. O sea, necesitan dinero. Entonces, eso se tiene que cuantificar y yo creo que al menos en México ese universo entre el 3-5% del costo total tendría que estar destinado a los guiones. Y, bueno, rara vez pasa, pero sería el ideal, ¿no? Y, bueno, aparte son producciones que son diametralmente distintas en términos de presupuesto en Estados Unidos, ¿no? Entonces, de todas formas, si te llegaran a pagar por una peli grande en México el 5%, no estás ganando ni cerca lo que un guionista en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Justo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Rafa, de que no es responsabilidad del guionista establecer los parámetros justos de nuestro trabajo, porque siempre va a haber gente que va a abusar, que va a abusar de que es un trabajo que hacemos con pasión, con muchas ganas, y justo cuando alguien está empezando es cuando alguien está más dispuesto a aceptar el madrazo, decir lo hago gratis o lo hago por casi nada, porque estoy aprendiendo, porque es el chance, porque me estoy poniendo la camiseta, como de repente a veces está... O sea, a mí me ha tocado productores que me dicen que te pongas la camiseta y es como, no mami, este, póngansela ustedes, ¿no? O sea, este, pero, 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 creo que, creo que sirve mucho también, lo que de repente yo les digo a mis alumnos es, estos números son para que ustedes los sepan, también para que de repente vean, sepan con quién están trabajando y sepan cómo están devaluando de cierta manera su trabajo, quién les quiere ver la cara también, porque siempre hay, siempre hay gente que les va a querer ver las caras, ¿no? Entonces, de entrada, si tú ya sabes lo que en teoría deberías de ganar, pero que por las condiciones de producción del país, por las producciones de la industria, de las productoras pequeñas, grandes y medianas, tú ya sabes que, ok, no puedo pedirle a X persona, tal vez, lo que le pediría a Netflix, ¿no? Porque tienen arcas distintas. Entonces, ajusto ahí de, ok, empiezo a hacer consideraciones de esta chamba... la haría... es más pequeña, en teoría, que lo que hago haría con un proyecto para Netflix, porque sería cuestión de tele y de meses, y aquí es algo que sería como un mes y medio, tal vez, o un mes. Entonces, este... y la cantidad de trabajo me la puedo llevar, me la puedo llevar súper tranqui todo el mes, sin estar en chinga. Entonces, eso también tiene cierto valor de decir, ok, entonces, porque me puedo llevar tranqui, yo... uno empieza a hacer como sus cálculos mentales, y también los cálculos de... pero, este, necesito pagar la renta, necesito pagar esto, y aquí, y aquí. Entonces, también las presiones son bien distintas para todos, ¿no? Este... por ejemplo, esa es una cuestión importante. Yo, por ejemplo, yo no pago renta, porque yo tengo casa. Entonces, para mí, la cuestión de la renta no entra en mi ecuación de mi gasto para vivir. Y eso es algo bien importante que todo guionista debe hacer, porque tiene que estar consciente de sus gastos necesarios para vivir. Yo una... Yo la primera vez que alguien me dijo, ok, ¿cuánto me cobras por...? Y eso fue una cuestión como rara de que no era una chamba exactamente, sino nada más como una cuestión de necesito tener como de planta cierto tiempo para ciertas cosas. Y... Y me dijeron como por tres meses. Y dije, ok. Y lo que tuve yo, que sea como por supuesto esa madre, ¿no? Y claro, parte de ese acuerdo era de... Y las chambas que sean como chambas, chambas, esas se te pagan aparte. O sea, ahorita nada más este necesito como tenerte al tiro para ciertas cosas, ¿no? Correciones chiquitas, notas, etc. Entonces, lo que yo hice esa vez fue, ok, hice mis cuentas muy... Y eso fue como seis años. Entonces, mis cuentas como de... ¿Cuánto gasto al mes? De comida, de esto, de aquello, de aquello, y entonces dije, ok. Y ese número lo multiplico por... Lo multiplico por... Dependiendo quién esté pagando, por dos o por 1.5. Nada más como, ok, esto es como para tenerlo así como bastante firme. Y ese fue el número que di, y me dijeron que sí, y justo particularmente dije, ah, o sea, sí, sí me da para los gastos y tener para cosas para mí. Y así uno va haciendo como ese... O sea, creo que sí es inevitable ir haciendo el presupuesto de cada persona. Porque también... Y eso es... De hecho, ese es un consejo que da Craig Mason, uno de los... del podcast de Script Notes, que justo es... es bien importante para los guionistas, que lo primero que sí tienen que aprender es no vivir por encima de tus medios cuando empiezas a ganar. Porque es bien fácil y la tentación... O sea, la primera vez que te pagan de verdad por un proyecto, o sea, la verdad que te pagan dinero de guión de verdad, entre comillas, por decirlo de cierta manera, sí te mueve el piso y dices, ay, güey, es mucho, ¿no? Pero de nuevo, lo empiezas a dividir en el tiempo que te tarda hacer las cosas, en la cantidad de repente de horas que tienes que estar... En la cantidad de cosas que luego tienes que abandonar por estar haciendo cosas. Porque también, por ejemplo, los rooms de tele son pesados, sobre todo, se han vuelto más pesados ahora que son en línea. Porque hay una cuestión energética bien rara de no te estás alimentando de la energía de las otras personas en un room, como lo suele ser cuando estás en presencial. Entonces, en línea es más desgastante. Entonces, no son tantas horas como en físico solían ser, pero son horas mucho más cansadas. Porque le estás hablando a una computadora. Y claro, estás teniendo réplica en los audífonos y en la cámara, pero no estás ni siquiera compartiendo el calor con otro ser humano. ¿No? Y suele haber menos breaks, suelen ser más chiquitos, entonces es una jornada de trabajo que sí te deja bastante cansado después de estar así cuatro o cinco horas. Entonces, tienes que considerar cuando estás en un room de tele, no puedes agarrar otras chambas, no puedes estar haciendo otras cosas. Entonces, normalmente, también hay gente que logra que logra meter dos rooms de tele al mismo tiempo y no sé cómo, no sé qué hace, no sé si aspiran coca o no tengo idea porque no sé cómo les da la energía. Yo con uno ya estoy bastante, tengo ya todo lleno, ¿no? Entonces, esa es otra consideración importante. ¿Qué tanta chamba puedes agarrar al mismo tiempo? sin quedar mal porque es otra cosa que también como guionista cuando estás empezando es bueno decirle que sí a todo cuando estás empezando pero tienes que ir empezando a decir que no conforme vas avanzando y no sólo por esta cuestión de tener el privilegio de decir que no, que sí es un privilegio, ¿no? Pero también es importante aprender a decir que no porque por decirle que sí a tres proyectos quedas mal en dos y ya no te vuelven a contactar para otra chamba con esas personas. Entonces, es algo que lamentablemente vas aprendiendo a las malas, ¿no? Porque cuando ya tienes tu horario lleno y ya estás trabajando y te estás desvelando y ya estás empezando a comer mal, ya no estás haciendo ejercicio, ya van dos días que no sacas a tu perrito a pasear, o sea, sí, sí va consumiendo otros lados de tu vida. Entonces, ahí es cuando hay una frase en Parks and Recreation que 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 justo hablaba de que half ass, o sea, como que no puedes tener media nalga en las cosas, ¿no? O sea, tienes que tener las nalgas, más o menos, ¿no? Las nalgas enteras en la silla de las cosas que estás haciendo y no puedes tener media nalga aquí y media nalga allá porque si no te vas a caer. Entonces, es un poquito así. vayan concientizando cuánto trabajo pueden hacer en cuánto tiempo. Esa es como de las cosas más importantes que puedes hacer a la hora de presupuestar lo que tú vas a cobrar porque esto, esto hablando de que todo es una negociación hasta cierto grado. Pocas personas van a llegar y te van a llegar con la oferta de, ok, te vamos a pagar tanto dinero y eso es ya con las productoras grandes y de todos modos ahí llega a haber un cierto grado de negociación. Pero, por ejemplo, cuando alguien te dice oye, este, cuando un amigo llega y te dice oye, está armando un proyecto este, creo que sí vamos a tener dinero para pagar guión entonces me gustaría que me dijeras cuánto cobrarías por esta cuestión que tiene estas características de tanto tiempo tantos, tantos mini episodios tantos, luego te iba a salir para acá, para acá, para acá, entonces tú ahí tienes que hacer esta matemática de decir, ok, si yo le cobraría Netflix o a Sony esto por esa cantidad de trabajo cuánto le puedo cobrar a mi amigo y que siga yo cobrando lo justo para mí porque es bien importante si tienes que cobrar lo justo para ti y llega un momento en el que ya le tienes que decir que no a amigos a menos que sean proyectos de pasión y que digas que germinaron entre los dos y de repente pues sí, ahí sí, los proyectos de pasión muchas veces los vas a trabajar gratis hasta que ya los logres vender o lo que sea pero bueno esas son condiciones que creo ya habíamos hablado en el podcast pero a la hora de estar hablando del factor dinero va a haber veces en las que ya la matemática no te va a dar el chance de decir que sí a algo que le hubieras dicho que sí hace tres años porque ahora tú ya sabes que por tomar ese proyecto ya no va a estar disponible si llega un proyecto que te tiene que te pagaría lo que te corresponde y claro aquí de nuevo con el privilegio de poder decir puedo seguir sin chamba de aquí a dos meses todavía siempre me ha dado comezón esta idea que de repente leo en Twitter o en distintas redes sociales de guionistas que ya tienen como más trayectoria que dicen no acepten esas chambas estás denigrando a la profesión por ese aceptando tanto dinero etcétera cuando la verdad es que a lo mejor me voy a ver muy millennial pero cuando sí creo que lo ven desde el privilegio que ellos tienen de pues ya poder decir como bueno o sea si nos cobras esto nos afectas a nosotros pero un guionista que apenas está empezando que no tiene para comer y tiene que pagar la renta y todos los gastos que ya habían mencionado tiene que pagarse la vida ¿qué opinan de ese de esa expresión de ese tema si le hacemos daño a la industria a los guionistas que a lo mejor cobran barato que a lo mejor este cobran mal o realmente pues es una cuestión de más de supervivencia y de que nos tenemos que ir acoplando no yo creo que ese daño lo hacen los productores o sea repito quienes tienen ese dinero en las manitas o lo van a gestionar o lo van a conseguir o lo van a bajar o lo que sea y que ese dinero tendrán que posteriormente repartirlo en las personas que harán la película son los productores entonces mientras no sea el guionista el que tenga ese poder no hay manera de que sea responsabilidad del guionista estar malbaratando el trabajo o no valorando correctamente el trabajo del guionista ¿por qué? porque es de entrada evidente que quien tiene que saber cuánto cuesta un guión es de producción o sea definitivamente uno como guionista debe tener ese conocimiento igual ¿no? pero al final de cuentas quienes pagan o sea los productores en México tienen clarísimo cuánto cuesta una renta de una planta de luz pero no cuánto cuesta un guión y eso me parece completamente ridículo porque o sea partiendo desde esta cosa que ya hemos dicho un par de veces que cuando llegan a ofrecer tu proyecto es es esta cosa como de cuánto me cobrarías o sea como si fuera yo un técnico de computadora así ah está leve 500 pesos ¿no? o sea no o sea y que digo que siempre se parte de ese cuánto me cobrarías les dices cuánto pensando en lo justo y dicen tenemos esto este no y bueno ya tú ves si sí o si no pero normalmente te repito está del lado de producción o de los productores esa decisión entonces si a lo mejor la contrapropuesta no te gusta van a seguir buscando a un guionista hasta que alguien les acepte esa chamba entonces ¿quién está cometiendo el error de no valorar correctamente el guión? los productores no los guionistas o sea y repito el hecho de que conozcan cuánto les cobra un armero y que sepan en sus presupuestos porque yo he visto a gente cuando está haciendo desgloses gente que trabaja a lo mejor no productores que son sabes estos productores que yo les digo productores con P mayúscula que son los dueños de la película sino los que trabajan no sé en coordinación de producción que tienen que sacar tienen que estar viendo lo de las cuentas o son gente como al final son como como obreros de la producción tienen que apretar los centavos exacto que he visto que son contratados por productoras para sacar cosas presupuestar cosas para los oficinas las carpetas y demás y de verdad hay cosas que no se en las que no pueden escatimar porque es como híjole es que esta película tiene un montón de efectos especiales o queremos que tenga un montón de efectos especiales y los armeros no te cobran menos de esto entonces ponle eso o no este uy la este tales locaciones de alto impacto en la Ciudad de México te cobran esto o sea y no hay manera de que eso se baje ¿no? pero en el guión siempre siempre encuentran la manera de pero creo que podemos bajarle un poco al guión ¿eh? o sea le decimos ¿no? o sea como esta cosa como de si se lo pudieran ahorrar si se lo pudieran ahorrar se lo ahorrarían o sea hay una desvalorización perdóname yo sí no te escucho si quieres hazlo y sabes por qué y sabes por qué hacen eso y triste la verdad la razón más triste de eso es porque en el fondo ellos saben que un armero no es una chamba que puede ser cualquiera ¿no? y la de los guionistas tampoco pero ellos sí creen eso en el fondo creen que cualquiera puede ser guionista que sí cualquiera puede ser guionista creo que cualquiera puede pero no cualquiera lo es ¿no? y esa es la diferencia importante cualquiera puede serlo si estudia escribe va haciendo todas las cuestiones que una persona necesita hacer para verse guionista lo mismo que una persona cualquiera puede ser un armero totalmente pero no cualquiera es un armero y no cualquiera es un un coordinador de stunts y no cualquiera es este hasta 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 el director ¿no? entonces pero en el fondo creen que como nuestra herramienta es el lápiz y el papel en realidad la computadora el la hoja en blanco creen que y como ellos han tenido que escribir y redactar cosas en toda su vida creen que el salto cualitativo y de habilidad no es tan masivo como si de repente les pidas a ellos que fueran los coordinadores o fueran los armeros de un set no tenían ni puta idea por dónde empezar cuando ellos creen que por haber visto películas toda su vida y creen que por estar produciendo películas creen en el fondo que si fuera absoluta y completamente necesario ellos podrían acertarse un día y escribir el guión también el hecho de que de que producción de notas por ejemplo de guión les da una autoridad porque casi casi es como por eso es que los productores con muy poco conocimiento realmente de narrativa en México son los que están empezando a agarrarse de la figura showrunner ¿por qué? porque son productores porque tienen la manera de gestionar dineros y porque con el simple hecho de pagarte un seminario como ya había dicho de dos días en Los Ángeles con quien sabe que gurú y conocer términos eso en apariencia es saber guión ¿no? o sea como si yo te sé que es un midpoint es como yo soy guionista entonces este y conocer términos que de verdad también es cierto o sea hay cosas terminología de guión que si la puedes aprender en línea con tutoriales con los cursos de filmadores o sea hay un montón digamos de esta información que tú puedes adquirir abriendo un libro pagándote el curso en línea viéndolo en tus tiempos libres y tú sabes que es un midpoint y para qué sirve y la próxima vez que tú veas una película vas a ir con tu pareja con tu date del día y salir y decir el midpoint está muy débil porque en el midpoint pues en realidad tendría que haber sido una la decisión tendría que haber estado del lado del protagonista y está muy débil porque es una cosa o sea sabes o sea como y eso no te hace guionista al momento de escribir 90 páginas o 120 páginas que se sostengan en términos de todo lo que representa una película escribir una película personajes universo estructura o sea pero que que no nada más sea el conocimiento del término sino la aplicación entonces esa es una sí perdón y la razón de por qué las cosas son de cierta manera y por qué funcionan aquí y no funcionan allá o sea esto lo hablaremos a fondo la próxima semana pero es verdad sí es un antecedente pero pero no es pero es que es buenísimo porque es totalmente el caso claro porque creo que fue del toro quien dijo de que no hay nada más peligroso que alguien que medio sabe claro y y ese es el asunto con mucho con mucho productor y con mucho creativo en general porque también pasa hasta con guionistas medio sabes y no estás todavía consciente que sólo medio sabes sino que ya crees que sabes y eso se vuelve una se vuelve un pedo en todos los en todos los niveles de producción y que ese lo peligroso es que ese medio saber tiene este se traduce en que si yo productor sé medio sé como decimos que él está fallando a este guionista a este guión que me mandaron entonces me asumo guionista entonces creo que creo saber entender cuánto cuesta este trabajo entonces y es que suele esta cosa como es que te voy a contratar porque en realidad el guion ya casi está listo pero le faltan una pulidita de diálogos entonces esa pulidita de diálogos cuesta esto según yo productor y no o sea una pulidita de diálogos es otra versión de guion también o sea es este es estudiar personajes es reescribirlos de alguna manera reinterpretarlos o sea no es no es nada más un trabajo así de sencillo entonces a lo que voy digo con la pregunta original es eso o sea a mí o sea que un guionista acepte un sueldo no muy bueno por una chamba nunca va a ser culpa del guionista es de quien le ofreció ese dinero porque así valoró o sea así dijo esto es lo que cuesta y la verdad es que estos tabuladores que siempre depende de nosotros estarlos como guionistas estarlos investigando y reflexionando deben ser de los o sea debe ser conocimiento más bien de producción producción tiene que llegar y decirte oye sé que tu guion lo que te estoy pidiendo que es una reescritura por ejemplo que son cosas también distintas tratamiento guion reescritura coescritura ¿no? que este conocimiento debe ser de ellos y decir lo que te estoy pidiendo es una reescritura es una siguiente versión de un guion que ya habían trabajado en coescritura estas dos personas entonces lo que sabemos que lo que deberíamos pagarte es esto pero tenemos un poquito menos esto ¿cómo ves? pero que desde ahí viniera el ah ok por lo menos es alguien que que sabe que sabe que que lo que me está pagando 20% menos de lo que tendría que estar me pagando y ya yo decidiré ¿no? pero es que también por eso esta táctica como de como de ingenuidad como de como de ay no sé cuánto me estás me cobrarías porque es que yo no sé como un productor puede sí saber repito cuánto cobra un profesional en otras cosas que no en un animalero pero no un guión o sea eso es así es muy lamentable y ahora también llegará como dice Teyo ofertas de gente que es más cercana amigos que que genuinamente conoces y sabes que no que no tienen un departamento en cada continente del del mundo y que están que tienen un montón de ganas de debutar y pedir un fondo un apoyo y está buenísimo eso se vale esas chambas también que a lo mejor son o de gratis o por puntos o un un costo un pago simbólico se valen y en ese caso lo que sí es cierto es lo que al menos yo priorizo si es que es un proyecto que voy a escribir o coescribir y en el que no voy a ganar mucho más que no pues trabajar que algo más mío se filme que mi amigo o mi amiga productora debute o el director lo que sí yo peleo ahí es que sí haya tiempo o sea porque tampoco se vale así como híjole te voy a pagar este poquito por el guión pero me lo entregas pasado mañana es como es una locura o sea ahí cuando son proyectos aparte digamos en los que sí cabe el aceptar un poco menos de lo que podrías cobrarle justo a Netflix a HBO o lo que sea yo creo que lo mínimo que sí pueden hacer es ofrecer tiempo decir no te preocupes es algo que queremos meter a este la segunda etapa de oficina que es por mediados de año y te estoy avisando en diciembre o sea pasa vamos campechaneando nos vemos ¿no? dos zooms al mes este leemos ¿no? o sea tranqui eso es importante ahorita mencionaste el tema de los puntos Rafa creo que no sé si esta sea solo mi perspectiva o sea creo que sí que los puntos está bien porque es justo y tal pero cuando trabajas por puntos normalmente lo haces en producciones muy muy pequeñas y sabes que no vas a recibir dinero de esos puntos estamos de acuerdo o ustedes como lo ven a lo mejor yo estoy totalmente equivocado bueno por ejemplo eso también tiene que ver un poquito con la cuestión de la propiedad intelectual ¿no? o sea en una producción grande o sea todo contrato que te da Netflix o que te da Amazon o Televisa o Kinkzak es todo material que produzcas para ellos es de ellos o sea todas las ideas todos los o sea todo lo que se produzca dentro del marco de este room en estos guiones en estos documentos de historia ya sean este One Piece bueno ya en una producción también One Piece ¿no? pero justo es este sinopsis argumentos outlines todo este tipo de documentos o sea todo ese material intelectualmente es propiedad de ellos ¿por qué? porque justo para eso te están pagando que es también una de las cosas importantes de la razón por la que los guionistas americanos tienen la protección del sindicato es porque ellos si son considerados en toda la legalidad como empleados ¿no? entonces allá no hay una distinción como la tenemos aquí en México de la propiedad de los derechos morales de una obra etc es diferente allá ¿no? entonces por eso ellos pueden construir su sindicato de esa manera nosotros es todo un asunto un tanto distinto pero la cuestión de los puntos es nadie en Netflix te va a ofrecer puntos por una por tu trabajo de guionista ese es como el sacrificio básico o uno de los sacrificios básicos que haces cuando ya estás pasando de de trabajos que haces con tus amigos en producciones chicas o cosas tuyas a cuando ya estás trabajando con 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 productoras probablemente transnacionales ¿no? porque ya ahí hay una maquinaria completamente distinta de las consideraciones legales que ellos van a tomar por ejemplo hace poco o sea me tuvieron que que cambiar un contrato una cosa porque las condiciones de producción de una cosa cambiaron entonces o sea como cambiaron ciertas cosas y por el fraseo del primer contrato ya no aplica entonces tengo que firmar un nuevo contrato porque en una producción más chica entre amigos pues nada más ya resulta que esto va a cambiar y va a ser entonces ya no sé porque que es otra cosa importante que tal vez es importante que se hable en algún momento de que cuando trabajas con amigos tiene que haber también cierto paper trail o sea como rastro de papeleo y rastro de lo registramos juntos o sea de como de quién hace qué o sea como términos claros que eso es lo principal tal vez no necesitemos tener tanto papel pero mientras los términos estén claros con amigos es básico porque también se puede volver una telenovela tú Rafa como que sé que has trabajado más ese esquema levantando tus películas qué onda con los puntos si funcionan o nada más es algo para que todos nos sintamos bien es que mira funcionan en en perspectiva del mismo tamaño de la película o sea y que el tamaño de la película no nada más es en términos de costo o demás sino de alcance es decir hay que ser muy 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 honestos ¿no? uno puede hacer una película con su celular sí con tus amigos sí terminarla bastante decente ¿no? es decir postproducirla en tu casa o tener un apoyo ahí de postproducción para acabarla padre en un DSP 2K 5.1 de mezcla así que se defienda bastante bien y que lo pongas tú en una sala de cine y se vea lindo sí que esa película genere en su vida de exhibición el dinero suficiente para acabarle pagando lo que se merecía la gente que trabajó en la película es muy difícil porque justamente la cosa con esta industria es que es una industria muy muy extraña bueno no muy extraña sino ¿cómo decirlo? o sea es difícil que incluso para las majors siempre es un volado si la peli va a ser dinero ¿no? porque hay muchos factores ¿no? y después de la pandemia se vio muy claro es decir este híjole la aguanto y mejor no la saco pero es que ya vino Omicron pero es que no sé qué ¿no? porque son es mucho dinero invertido o sea repito estamos hablando de películas que tienen mucho presupuesto ¿no? y además de todo lo invertido todo en la mercadotecnia y cubrir ese o sea es decir recuperar ese dinero y que a partir de la recuperación el dinero ingresado empiece a ser ganancia es difícil repito incluso para las majors imagínate para un productor independiente entonces lo que quiero decir con esto es que los puntos sirven como una forma de legalmente o sea de una manera porque se firman contratos y porque se hace un convenio así con los términos claros como dice Tello haya una valorización del trabajo que se hizo en la película pero definitivamente no vas a vivir de eso o sea nunca vas a alcanzar a tener el pago de lo que no sé la peli que yo filmé hace ¿no? este en principios del 20 que estrenamos recién este por ahí alguien me pidió que les interesa para una muestra más adelante en el año y están pagando un screening fee que es una una cuota por cada pase que va a tener en esta muestra de la película que me pidieron tres pases ¿no? es un proyecto como ¿no? este que tiene un fin más como de formación de públicos en una región del país entonces obviamente no hay muchísimo dinero pero me están pagando o me no sé si lo voy a decir pero me ofrecieron 750 pesos por pase de la película ¿no? de ese 750 pesos en total de los tres pases este ese total que son que es 1500 no estoy contando muy mal todo ¿verdad? como 2000 no 2000 por eso no sé matemáticas este 2250 según yo pero ese total se va a tener que repartir entre todos los socios de la película que incluyen a los cinco actores ¿no? este a los dos a los tres productores asociados y yo ¿no? entonces esos porcentajes el quien tiene el mayor porcentaje o punto de la película es 8% ¿no? entonces de tres funciones hasta ahorita lo que hemos hecho o lo que podría haber de dinero de la película de ganancia es el 8% de 2200 pesos ¿no? o sea solamente mencionando una cosa pues o sea obviamente ojalá que la película tenga más proyecciones que una muestra ¿no? de tres funciones pero aún así de estas ventas que haya alguna u otra ventana un pase en televisión en Pay TV o lo que sea a lo que voy es este asunto de los puntos es para que haya esta cosa de mira entro este dinero en la película te voy a te toca por porcentaje como estos los acuerdos este lo siguiente que te voy a liquidar como dice el contrato en los próximos 15 días y pues nada lo que va a caer es una transferencia de 250 pesos y nunca vas de verdad o sea no hay manera de que uno viva de los porcentajes pero es una manera de decir tu participación o sea esta película ¿no? que este lo que está haciendo es esto y lo que no lo que acordamos te toca esto o sea lo que voy es si creo que estoy dándome a entender o sea tiene que o sea nunca de ninguna manera va a servir a menos que de pronto te volviste ¿no? este hay películas que muy chiquitas que de pronto si se pueden convertir en un fenómeno ¿no? o sea la bruja de Blair o Clerks ¿no? de Kevin Smith creo que sigue haciendo mucho dinero entonces uno nunca sabe si la vas a pegar ¿no? pero y de pronto hay proyectos así de chiquitos que tan uno nunca sabe que hay actores o gente que interviene que dice ¿sabes qué? mejor el pago simbólico así los 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 dos mil al corte porque pues yo prefiero hacer el súper el fin de semana y luego puede resultar que que si te hubiera convenido más el porcentaje porque a lo mejor la rompes muy cabrón en Sundance ¿no? pero eso también es difícil que pase ¿no? o sea este sueño como de Sundance cine independiente es Sony cine independiente de Sundance es A24 Apple TV Searchlight Pictures o sea es como ¿no? o sea es muy difícil ¿no? entonces yo creo que ese modelo sigue siendo para proyectos más de amigos más de colectivo de un cine que se desmarca de las convenciones industriales que hay que saber detectar ese tipo de proyectos ¿no? por ejemplo o sea yo sé que la gente a la que yo he convocado en mi a ese tipo de proyectos es consciente ¿no? de que no les estoy tomando el pelo en cuanto a que saben muchos de ellos cómo vivo y dónde vivo y no o sea no soy hijo oculto de un heredero de minas y que no les quiero pagar ya te vas a desaparecer con esos dos mil varos Rafa sí no o sea no 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 soy o sea sabes o sea hay una hay una claridad de que me acerco con una película que tengo ganas de hacer y que saben que la razón por la que no les estoy pagando es porque no tengo dinero o sea no es porque sea un culero me lo quiero ahorrar ¿no? este en cambio hay quienes sí hay mucha gente hay gente que navega con la bandera de cine independiente en México y guerrillero y perdón pero duermen muy felizmente en departamentos de Polanco o sea no sé o viven de rentas no sé hay gente que muy desde el privilegio no de todas formas si se va a evitar pagarte o te dice hay unos puntos ¿no? este pues no sé depende hay que valorarlo ¿no? en este modelo hay algo bien importante que tiene que ver justo como con la honestidad y con la claridad con el equipo o sea las dos películas que yo he hecho bajo este esquema ha sido todo mundo ¿no? todos los que han participado todas las personas que estuvieron en la película saben cuánto teníamos para hacer una y cuánto teníamos para hacer la otra o sea el número exacto que es algo que no que luego mucha gente esconde un montón ¿no? hay mucha gente que hace producción en México es como que te suelten números ¿no? o incluso en general es mal visto ¿no? preguntar cuánto estás cobrando cuánto ganaste con cuánto se está haciendo ¿no? o sea es como pecado casi casi ¿no? acá es importante que sepan la película la estamos haciendo con este dinero o sea no o sea y que con ese uno pueda medir su experiencia trabajando en la película a partir de ese parámetro estoy en una película que cuesta esto que estamos y con con ese con esa perspectiva creo que me están dando un lugar para dormir bastante digno creo que estoy comiendo bastante bien creo que estamos filmando las horas correctas por día o sea medir este el total ¿no? en la en general esa generalidad ¿no? y por eso es que ese ese modelo de cine es en ese sentido mucho más honesto ¿no? en otro tipo de producciones tú no firmas su contrato y si acaso tienes las no estableces las suficientes o sea fortaleces suficiente alguna relación con más gente que está trabajando en la película puedes más o menos llegar a dimensionar cuánto se está gastando en ese llamado al que fuiste que no pero bueno hay dos cosas que también me gustaría destacar de lo que dice que tiene que ver con esta situación de regalías o qué más además de del propio no lo que en portuguión lo que se tiene que cobrar hay algo bien importante que es que yo creo que ese es otro tema que tendríamos que hablar en el podcast más a detalle que es el tema de derechos de autor ¿no? o propiedad intelectual ¿por qué? porque como bien dijo Tello es distinto en México en particularmente en México existe estos dos conceptos que luego son ¿no? muy difíciles de entender que es derecho moral y derecho patrimonial el derecho moral tiene que ver con que aquí en México quien haya escrito algo tiene derechos de autor tal cual sobre ese escrito irrenunciables e inalienables es decir son tuyos y ya ¿no? o sea tú escribiste esto esto es tuyo tú tienes el derecho de que esos derechos morales alguien los explote comercialmente por ti y esos son los derechos patrimoniales yo le doy la oportunidad a esta persona física o moral productor o productora a que haga dinero ¿no? es decir que filme la película que a partir de mi guión filme una película que digamos si viene tal cual de yo guionista hice un guión ese guión como está de principio a fin le gustó a tal productora filmaron la película hay un producto derivado que es otra obra que es una obra cinematográfica basada en una obra literaria que es este guión mío con la cual pueden explotar es decir la pueden vender en plataformas en todo el mundo todos los territorios forever and ever para todas las especies ¿no? por si algún día colonizamos la luna todos los universos conocidos y por conocerse tu productor a partir de mi guión que es mi derecho moral puedes hacer eso con tu película pero yo también puedo tener obras derivadas que puede ser otra adaptación cinematográfica que este no hay por ejemplo hay un remake este de Somos lo que hay que es una película ópera prima del CCC del 2010 de Jorge Michel Grau hay un remake gringo que se llama We Are What We Are que dice basada en el guión de Jorge Michel Grau es decir no le pagaron al CCC para hacer un remake de la película pagaron los derechos del guión de Jorge Michel Grau para de a partir de esa hacer otra película ¿no? entonces en México existe ese asunto y por eso es que cuando existe ese tipo de contrato de cesión de derechos es decir yo le cedo a esta productora los derechos patrimoniales de explotación en mi obra ahí tú sí puedes negociar cositas ¿no? o sea como ok está bien pero en 10 años yo puedo volvérselo a ofrecer a otra productora o a otro director para que haga otra versión de la película y ahora musical o una versión on stage o lo que quiera ¿no? es decir tu película tendrá una exclusividad de vida es lo único que existe alrededor de esta historia por 10 años y a partir de 10 años puede haber serie de televisión porque ¿no? o sea eso es lo que te estoy cediendo a ti o bueno y existen otras cosas en México que se llaman sociedad de gestión colectiva que eso es algo que en México le correspondería cubrir a la SOGEM que la SOGEM funciona muy bien con los escritores de televisión de la vieja escuela es decir la telenovela los escritores de telenovela en México ganan no sé creo que ya no más pero los que escribían la época de oro de las telenovelas en México ellos sí ganaban casi casi yo creo que en algo comparable el Writers Guild of America y hasta la fecha pueden vivir muy cómodamente de regalías cobradas por retransmisión de sus telenovelas porque es algo muy masivo muy muy masivo traducido doblado a no sé cuántos idiomas entonces hay esta sociedad de gestión colectiva que es la SOGEM que nada más le está diciendo este mes tu telenovela este café con bueno esa es colombiana este corona de lágrimas se transmitió este estuvo al aire tantos meses en Brasil y en estos territorios esto te toca esa es otra chamba que hoy está completamente diluida por ejemplo los guionistas que trabajan más como por el lado de plataformas y por el lado del cine independiente pues no se diga es mucho más difícil pero eso también tiene que ver y ese es el otro tema perdón que me alargué mucho que también lo tocó muy claramente Tello y que lo diferencia del esquema de películas por ejemplo que yo hago que hay esta cosa de las ganancias tal cual es a partir de que la película empiece a ganar dinero cuando es que la película empiece a ganar dinero no en cuanto se pone en una sala de cine y se exhiba y cobres la taquilla de un día no en cuanto gane recupere la inversión a partir si la película costó 20 millones de pesos a partir del primer peso después de los 20 millones son las primeras ganancias y a partir de esas ganancias es que tú puedes cobrar regalías en el caso de este modelo por ejemplo eso yo no lo hago en el modelo del cine que yo hago la proyección que a mí me paguen yo distribuyo el dinero en la gente no me voy a esperar a cubrir los 100 mil pesos porque filmé con 100 mil pesos o sea para probablemente la película en toda su vida no haga 100 mil o sí en total pero si no imagínate nunca pagaría una correspondencia entonces son temas también legales muy densos a veces perdón que se ponga denso pero es importante porque es parte de nuestra chamba y estar familiarizados con esa terminología y en ese sentido también saber en qué área te estás moviendo si tu historia la tienes registrada por eso es importante registrar tu historia le gusta una productora y va a hacer quiere está interesada en hacer una película a partir de esa historia inmediatamente está haciendo una obra derivada de tu obra original ¿no? en ese sentido tú tienes derechos ¿no? que es distinto a este te contrata una productora para hacer una película con un brief detalladísimo de estos son los personajes estas son las situaciones estas son las arenas dramáticas y tú ok y esto es lo que me salió o sea ahí si estás en un marco como de trabajo puramente por encargo y de hecho normalmente hasta preferimos nada más cubrir la chamba y entregar tampoco es como que yo quiera los derechos de los juguetes de esa comida romántica que hice a partir de un brief tan detallado este pero los otros proyectos que uno escribe como dice Tello en sus tiempos libres sin ninguna ambición y a alguien le gusta de pronto a alguien le interesa ahí si cuida cuida que no te estén queriendo que hagas firma que firmes el mismo contrato de es por encargo es una obra que nosotros vamos a llevar no cual nosotros mejor en el cajón porque ahí ahí si está tu corazón son modelos distintos son modelos muy distintos otro cuando de plano te llega y yo ya lo he dicho completamente fuera es decir imagínate a Tello le toca escribir un episodio de una serie que lleva dos temporadas y van a arrancar la tres y le toca el tres por cuatro el episodio cuarto de la temporada evidentemente él ya tiene poco nivel de maniobra y de autoría en ese trabajo yo escribí una última versión de un remake argentino que ya había pasado por varios guionistas evidentemente ahí era también poco lo que yo puedo hacer y mucho menos lo que yo puedo exigir que me paguen lo que acordamos decirles perfecto y listo son muy distintos los escenarios claro ahí las batallas realmente se vuelven el cuánto me vas a pagar y si mi nombre va a estar ahí y en qué uy también crédito eso si no ya de mínimo un crédito que sí te que es respetado o sea pues que te convenga y es bien importante sé que a la mayoría de los que nos gusta el guión probablemente somos guionistas porque no nos encanta hablar de contratos y no nos encanta hablar de impuestos y todo ese tipo de cosas pues desafortunadamente es necesario pero los derechos patrimoniales es bien importante que sepamos dónde estamos parados porque son los que inevitablemente afectan nuestro bolsillo entonces entonces es bien importante como estar conscientes de eso me gustaría que pasáramos a los números más o menos sé que también esto varía mucho dependiendo de la habilidad que tenga el guionista para negociar el tipo de producción en el que esté y tal me gustaría que más o menos nos dieran algunos números para saber cuánto se vende un guión de largometraje sé que por ejemplo en escuelas de cine tienen pues sí más o menos cuánto le deben de pagar al guionista más o menos lo que ustedes han tanteado en su experiencia y tal cuánto se cobra cuánto es el número de morlacos que cuesta un guión de largometraje y todos los números que Rafa trae bajo la manga que también estaría bueno saberlo para hacer una comparación sí como yo hice mi tarea me voy a soltar a echar números que empiezan con el con el tabulador más reciente del Reuters Guild of America y termino con una comparativa del escenario mexicano ¿no? este entonces y me parece importante justo en un principio responder no respondiendo la pregunta para llevar a la reflexión pero sí era importante y hice la tarea en ese sentido porque en realidad esto que dices de que en las escuelas de cine no te dicen a menos que tengas un profe muy buena onda y que te diga es esto ¿no? o que de pronto le mandes un whatsapp y me oye ¿cuánto cobro por tal cosa? porque por eso me parece importante sí traer números acá porque que le den vueltas a la pregunta o sea que nadie sea concreto con esto cuesta tu trabajo es muy común en México y tiene mucho que ver con por qué no avanzamos y por qué no maduramos como industria entonces por eso es que sí quería contestar con números pues primero también siendo dejando el disclaimer clarisísimo que depende de qué te están pidiendo ¿no? en qué etapa estás entrando si es una reescritura una coescritura es una revisión es un script doctor es un es el pago por un guión es un pago por un tratamiento este tratamiento lo dije dos veces porque en realidad me refiero a treatment a argumento ¿no? asesoría este unitario televisivo 30 minutos este hora completa documental documental con investigación o sin investigación o sea por eso es que no hay respuestas tan concretas pero bueno dicho ese disclaimer lo que investigué es del último periodo de mínimos establecidos por Writers Guild of America que es el sindicato gringo que ya hemos dicho más de mil veces el último que está es de el periodo que terminó el 5 de enero del 2020 puede que haya otro que no llegue a ese pero bueno es una buena medida primero motion picture que es decir largometrajes ¿no? y viene dividido siempre en high budget y low budget ¿no? presupuesto alto y presupuesto bajo entonces película largometraje para cine de alto presupuesto incluyendo tratamiento perdón incluyendo argumento treatment en México es argumento el mínimo es de 124.226 dólares es decir se traduce a 2.554.288 un guión de alto presupuesto mínimo incluyendo argumento 2.554.288 pesos ¿no? estamos bien lejos de ahí en México pero lejos ¿no? low budget bajo presupuesto el mínimo incluyendo otro argumento es de 66.800 ¿no? es decir se traduce en México a 1.360.540 pesos ¿no? es el mínimo por una película de largometraje independiente bueno no low budget ¿no? este en televisión por solo story historia de 30 minutos alto presupuesto 6.229 perdón 6.269 que se traduce a 129.135 pesos solo la historia para 30 minutos en TV ¿no? en alto presupuesto o sea no guionizada no guionizada exacto y en bajo presupuesto la misma historia para 30 minutos no guionizada en pesos mexicanos 94.343 es decir por una historia de 30 minutos que te pagan en México 94.343 no estamos ahí ¿no? guion de televisión teleplay guion de televisión de 30 minutos alto presupuesto voy a decir solo los precios los pesos mexicanos para entender más clara la dimensión ¿no? un guion de 30 minutos alto presupuesto 209.698 el mínimo recuerde que todo esto es mínimo siempre se va a ganar más que esto ¿no? sobre todo también si es un guionista que ya ay creo que estoy jodiendo mi audio perdónenme rasqué mi lavalier este y bueno si lo juntas ¿no? la historia y el guion de 30 minutos en alto presupuesto te cobrarían te pagarían por esos 30 minutos de historia y guion en alto presupuesto el mínimo de 15.668 que se traduce en 322.746 ¿no? ahora en México en México si fuera partamos de la idea de que en México el Eficine que es el estímulo fiscal lo más que entrega una producción es 20 millones de pesos ¿no? que es repito el estímulo fiscal de Eficine ese 20 millones de pesos solo en realidad se representa una parte de la producción de la película que normalmente las productoras ponen otra parte y solo para producción y que luego se le tendría que agregar todo el tema de postproducción y terminar la película pero partiendo de que solo fueran los 20 millones de pesos máximos que del Eficine si sacamos el 3% el que es el mínimo que deberíamos de cobrar el guionista se llevaría 600 mil pesos de una película de 200 millones de pesos es decir al guion tendría que haber de 20 millones 600 mil pesos para guion 3% si fuera el ideal que es el 5% mínimo del Writers Guild es un millón de pesos película de 20 millones de pesos de Eficine guion un millón de pesos es raro que ocurra pasa me imagino ahora Focine por ejemplo que antes Focine absorbió lo que antes era Fidecine y Foprocine pero el parámetro original era Foprocine que era para películas el fondo para producción cinematográfica de calidad que era como para películas más de autor más chicas más o menos el promedio era entre películas de 5 y 7 millones de pesos que aportaba el fondo en ese sentido un guionista el 3% de una película de 5 millones sería 150 mil pesos y el 5% de una película de 5 millones 250 mil pesos entonces por una peli chiquita lo correcto sería que ganaras 250 mil mínimo ¿no? mínimo chiquita en ese sentido pues con un apoyo más pequeño o una película que parte de 20 millones de pesos de Fidecine pues entre los 600 mil y el millón por el guion es lo que tendrías que estar cobrando de cine es nada más lo que tengo y más o menos según su experiencia ¿cuánto se cobra? yo no he cobrado nada de esto nunca este no o sea yo yo no he cobrado es que depende pues ¿no? o sea depende de los únicos guiones que yo he cobrado hasta ahora han sido tratamientos como por encargo es decir de cosas que ya he recibido previo y me han estado pagando cerca de los 100 millones 100 mil este por un tratamiento ¿no? 100 millones no este pero nunca he cobrado por ejemplo recién otro guion de largo lo que me pagaron fue como la retención de los derechos por dos años para que con ese guion se busque financiar a través de Fidecine y si cae ¿no? esta cosa pasa mucho también si en algún momento ya son beneficiados ¿no? se hace la carpeta se busca equipo creativo y si obtienen el apoyo el fondo de Fidecine ya se me paga el guion completo entonces de momento nada más me han pagado el hold de los derechos entonces tampoco que ese es un primer guion mío mío 100% de mí no 100% salido de mí pues que en algún momento cobraría como un guion completo los otros han sido este nada más versiones de guion ya derivadas ¿no? que ese es lo que lo que he cobrado o sea nunca he cobrado el mínimo o sea de toda esta escaleta que puse el mínimo que es Focine película de 5 millones de pesos el 3% de una película de 5 millones de pesos que es muy pequeña ¿no? o sea las películas de 5 millones de pesos en México son muy muy pequeñas normalmente cuestan mucho más que eso entonces casi casi que un documental cuesta esto documental ya más o menos ¿no? bien terminado o sea como en total ¿no? y digo documentales pequeños también no documentales Netflix con drones y cosas ¿no? carísimas pero un documental más o menos casi casi independiente pero con buen presupuesto de postproducción y demás cuesta 5 millones de pesos entonces estoy hablando de que es una película pequeña una película pequeña de 5 millones de pesos el 3% de eso son 150 mil pesos es lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo que he descrito hoy que podría alguien ganar yo no he ganado eso hasta mis días de hoy si eso me resta credibilidad gente ya dije que no es mi culpa sino de los productores pero ese es el mundo ¿no? Carlos más o menos ¿cuánto andan los sueldos en televisión? ok este en tele ahí les va en tele hay las consideraciones más importantes es lo que te pagarían por una biblia y un piloto que es como una consideración aparte y lo que te pagan como guionista de día a día en una serie de televisión empezamos con lo segundo que es como lo más donde te pagarían lo más justo y realista porque lo primero probablemente y ya luego hablaríamos de esto un poquito más a fondo es probablemente ahorita sus biblias y pilotos no sean requeridos por producciones grandes por cuestión que tiene que ver con muchas cuestiones de cómo funciona la tele y quién está a cargo de estas cosas el algoritmo dices tú el algoritmo el logaritmo diría alguien este pero hablando de las consideraciones de lo que te pagan día a día en tele hay dos cosas importantes lo que te pagan por el room y lo que te pagan por guion que idealmente te lo pagan separado no como no en como paquete de pues te vamos a dar esto y tienes que sacar los guionistas porque esa es receta para explotación este no tienes que en tu contrato tiene que venir cuántos guiones vas a escribir en la temporada y probablemente te digan cuál cuánto te va a pagar por ese guión y cuánto te van a pagar al mes por cuántos meses en el room ahora lo que te pagan de tele en teoría y esto hablando como también pensando también en los mínimos del writers guild of america que justo el otro estaba haciendo cuentas lo que ahorita te pagan o sea lo que ahorita es bien pagado en méxico al mes es lo que te pagan en una semana en el mínimo mínimo en estados unidos sin contar guiones pero ahorita de nuevo condiciones completamente distintas en una escala diferente entonces ahorita lo que idealmente te deberían pagar en un room de tele idealmente antes de tener esa chamba de room de tele como guionista probablemente uno estaría aspirando a ser asistente del room de tele ahora un buen sueldo de asistente de room al mes estaría entre 25 y 40 al mes y tú no tendrías que producir guiones ni material ni material más allá del requerido por el room los documentos de por ejemplo de mandar las notas día a día al showrunner y al resto del room ahora si saltas al paso de ya ser guionista lo que idealmente te estarían pagando al mes como guionista como tal tendría que estar entre los 60 y 100 ahí es como un rango grande pero podría variar mucho entre las producciones y por guion entre 100 y 200 por episodio de por episodio de televisión de de hora o igual a veces ya da igual no es que ahora ya es ya es más como hay flexibilidad de las de las ventanas desafortunadamente en el largo del dinero desafortunadamente se diluye se acostumbra que las series para netflix y amazon y todos estos streamers ya no es media hora o una hora si claro fluctúan entre 35 38 44 33 realmente es como en ese rango te pagarían esto no idealmente debe haber una separación porque si hay una diferencia estructural de como escribes un capítulo de media hora a uno de una hora pero la verdad es que ya se ha perdido un poquito esa diferenciación en Estados Unidos está todavía mucho más marcada todavía porque ellos todavía tienen las televisoras muy marcadas y justo ellos están muy estructurados alrededor de eso porque tienen que hacer cortos comerciales y todas estas cosas y ellos si es muy raro que se pasen de esos tiempos solo para finales de temporada cosas muy muy especiales muchísimas gracias a todos los que llegaron al final del capítulo les recuerdo que si les gustó este podcast no olviden suscribirse al canal le den like lo compartan inviten a todos sus amigos guionistas para que nos escuchen para que suenan a esta comunidad les recuerdo que también ya estamos en Spotify les dejo en la caja de comentarios el link para que para que puedan escucharlo allá también si quieren yo soy Alberto Román muchísimas gracias Carlos gracias Rafa yo tengo algo que decir nada más muy breve perdón ya te reuní tu salida no es que he visto que nos comentan mucho cuando cuando se estrenan los episodios este y me da cosa como porque no estamos en vivo entonces no les podemos contestar solo se me ocurre que en algún momento después de ciertas ciertos episodios hagamos como respuestas de preguntas concretas que ha habido o sea sigan dejando sus preguntas en los episodios a lo que voy solamente no crean que somos una bola de groseros que no leímos su pregunta no estamos ahí no pero de hecho si leemos sus preguntas y de ahí son las preguntas que yo le hago a todos eso es un hecho a ustedes sí pero luego pues hay unas como que tienen que ver con el tema pasado que luego no entonces a lo que voy es podemos hacer luego una edición de lo que no respondimos ¿no? las dudas conforme les van surgiendo durante el podcast ¿no? sí que suelen ser más puntuales era todo lo que quería así nada porque me sentía grosero bueno ahora interrumpido por tercera vez no pero puedes hacer comercial hay membresías hay membresías de filmadores hay membresías de filmadores entren están bien padres pueden acceder a todos los cursos pero bueno ahora sí muchísimas gracias a todos por unirse a esta comunidad nos vemos la próxima semana aquí en el que esperemos que ya sea su podcast favorito su podcast de confianza terapia de guión nos vemos muchachos chao bye Adiós.